Ford Tourneo Courier, impresionante del sistema multimedia Ford Sync con navegador. El Tourneo Courier tiene de serie un sistema multimedia básico, con un soporte que permite cargar dispositivos como un teléfono inteligente o un navegador portátil. De manera opcional, está el sistema Ford Sync con navegador y pantalla TFT a color de 5 pulgadas. Es un sistema muy sencillo de utilizar. Hemos encontrado varios inconvenientes. Uno es que la pantalla, a pesar de su buena ubicación, es pequeña y en multitud de ocasiones hay que fijarse detenidamente en ella. En otras ocurre lo contrario. El tamaño de la letra es muy grande para tan poco espacio. Otro de los problemas es el manejo. Hay que utilizar los mandos del salpicadero. El central, que permite moverse por los menús, tiene un tacto muy duro. El vehículo que hemos probado estaba matriculado en Alemania. Algunos de los menús, aun cambiando el idioma, siguen apareciendo en inglés. Tampoco hemos podido cambiar el sistema de órdenes vocales. El navegador tiene una cartografía almacenada en una tarjeta SD, situada encima de la pantalla. Debido al pequeño tamaño de la pantalla, recomendamos dejar el zoom en automático. Hay varias formas de introducir una dirección, por ejemplo, a través de los listados de favoritos o utilizando las coordenadas geográficas. Si escribimos un destino, el proceso de escritura es lento. El mando central no permite hacerlo de una manera más fluida. Hay una segunda opción, que es utilizar el teclado numérico, como si se tratase de un teléfono móvil. Tampoco ayuda a finalizar antes el proceso que el listado con los resultados coincidentes no salga de manera automática. Antes de iniciar un guiado, el sistema da la opción de comparar las tres rutas posibles, mostrando los principales datos y un mapa genérico. La conexión Bluetooth para teléfonos móviles forma parte del equipamiento de serie en toda la gama. Podría estar mejor resuelto la manera de buscar un contacto. Después de escribir la primera letra, hay que desplazarse por el listado resultante. No se transmiten ni las imágenes ni las direcciones de los contactos de la agenda. Destacamos la función de favoritos. Podemos guardar hasta 10 contactos. También lo hacemos con la función que permite leer mensajes de texto. El sistema puede reproducirlos por los altavoces del coche. Es posible realizar una respuesta llamando al remitente o enviando un mensaje seleccionándolo de un listado. Además de la radio, con el sistema 4Sync es posible reproducir música introduciendo un disco CD, conectando un dispositivo a la toma auxiliar o a la conexión Bluetooth. A la toma USB podemos conectar un reproductor iPod o una memoria con archivos de música. En la pantalla principal, debido al tamaño de la letra, no se visualiza toda la información. Para ello, hay que pulsar el botón Info. Además de los métodos de búsqueda, podemos realizar una exploración del medio. Realizamos un análisis más exhaustivo en un vídeo específico.